Bueno Tete, buenas, buenas, sí, ¿qué ha pasado? Digo que hoy no has subido vídeo, me lo tienes aquí abandonado, no, amigos, ya sabéis que siempre he dicho que la familia es lo primero Tenía unas cosas que hacer aquí en casa, unas cosas que compremos por online y había que ponerlas y montarlas, ¿de acuerdo amigos? Simplemente era eso, ¿vale? Encendió el ordenador porque resulta que hace un día, hace un calor impresionante, mirad aquí Donde les he puesto agua, ¿vale? Agua limpita, este cacharrito es de lo que viene de la tortilla de patatas con cebolla Que me encanta muchas veces, así para pegarme un almuerzo aquí arriba, pues he cogido, digo, mira, pues no lo vamos a tirar para echarle agua a los pajaritos, ¿sabes? Y esto es el envase de una tortilla de patatas de cebolla que venden los supermercados, ¿sabes o no? Aquí se recicla todo, hermano, sí, que tomen un poquito de agua los pobrecitos porque es que es insoportable Y encima hace un poquito de airecito, ¿vale? Una brisa así caliente, de poniente Y se les reseca mucho el pico a los pájaros cuando hace aire Ellos si os dais cuenta, sobre todo los silvestres, sobre todo al jilguero que es el que tengo más dominado, por decirlo de alguna manera Ellos al cerrar el pico, vamos a poner que esto es el pico, ¿vale? Al cerrar el pico se le queda como una mueca ahí, ¿lo veis? Como una mueca, no termina de cerrar Y por ahí, ellos, les entra el aire y se seca el pico y lo único que quieren agua, ¿vale? Tanto los gorriones, los chamarines, todo, que, bueno, lo que quieras venir Come mosquitos, un mirlo, lo que quieras venir, ahí está Gaviotas, pues, como vengan dos gaviotas, me van a hacer allí dos tortillas de patatas Pero bueno, porque no veas cómo caga eso, ¿eh? Que más de una vez me he visto aquí, digo, madre mía, menuda paella que hay ahí Y no justamente de pollo y conejo, ¿sabes? Era una paella de huevos fritos, amigos Vale, pues nada, escuchadme, es que encendí el ordenador porque quiero subiros una película ¿De acuerdo? Y como a mí me quitan las películas por derecho de auto, pues entonces estoy insistiendo Estoy insistiendo, ¿eh, amigos? Y al encender el ordenador y meterme en la cuenta, pues Hay unas estadísticas ahí que parece ser que el vídeo de ayer, de saludo De saludar a todos los componentes de este canal, compañeros y tal Pues se ve que lo habéis visto una y otra vez y lo estáis recomendando Entonces, mira, 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 viene calentito más bueno Mira, pero viene calentito un poquito, ¿sabes? Pues se ve que también lo habéis recomendado y quiero que vosotros veáis las estadísticas ¿Vale, compañeros? Me iba a decir algo, que voy a intentar meter la película poco a poco Voy a meterlo una vez y otra y otra, al final, pues, me cansaré yo más que... Mira cómo va el bicho Mira cómo va ¿Qué? Es que... Haciendo remates y todo el animal este... Tiene unos bailes de canto Tiene unos bailes de canto Madre mía, qué flamenco Qué flamenco Y nada, amigos, también, el jilguero está cogiendo el que está con la canaria Está cogiendo material Esta canaria a mí no me gusta nada porque ya tenía que estar con huevos, esta canaria ¿Sabes? Entonces está hablando con un compañero que a lo mejor puede ser que me traiga otra y me lleve esta O ya veremos lo que hacemos, a ver si en 4 o 5 días dice de hacer el nido y si no, pues, la cambiaremos ¿Vale? Porque quiero sacar mi top para unos compañeros míos ¿Sabes? A ver si ella... A ver si ella... También es que él le pega mucho Ella dice de subir, pero es que... Está el tío como una moto ¿Vale? Pues nada, compañeros, os dejo aquí con la estadística del último vídeo de saludos Que parece que os ha gustado mucho y lo habéis recomendado y todo Porque ahí lo pone, lo podéis ver ahora en el vídeo, lo podéis ver abajo Que lo pone en letra, lo pausáis si queréis, lo veis Y esto, pues, todo gracias a vosotros Que por eso me da fuerza Entonces, como veo que no puedo subir la película para que podáis entretener un poco Y no he podido subir ningún vídeo ¿De acuerdo? Pues digo, pues voy a hacerles un vídeo ahora ¿Vale? Antes de comer Y ya está Y... Mira, mira Me arranco yo a hablar Y el señor... Yo me arranco a hablar y el señor se pone como una moto Yo no sé si soy el hombre que susurraba a los guijeros Ya lo había, el que susurraba a los caballos Pero bueno, lo importante es el cachondeo Oye, bueno, ¿verdad compañeros? Pues ya está Una cosa compañeros Un saludo a Viario La Estrella Un amigo bueno, buena persona, de verdad Os invito a que vayáis a su canal Es un chaval muy, muy bueno Bueno, un chaval no, que es un hombre, un caballero ¿De acuerdo? Una buena persona Y le he dicho, bueno, ahora te voy a saludar yo Que ese hombre es fiel al canal y siempre está comentando Ya sabéis, a Viario La Estrella Un saludo Y Eusebio, también un saludo a Eusebio de la Valdusó ¿Vale? Un saludo hermano ¿Y qué te va a decir? Sí, yo sé que Estrella aquí es también de la Valdusó ¿Segur? ¿Vale? Un abrazo Venga, amigos Pues nada, tetes Os dejo con las estadísticas del último vídeo de Saluda Que parece ser que os gustó bastante Y fue un vídeo recomendado ¿Vale? Aquí os dejo con el vídeo y las estadísticas del último vídeo que subimos Venga, dentro vídeo A tope, tete Lo que yo os diga Si es que eso nos crea Este vídeo Se parece que os ha gustado ¿No? Pues nada Seguid la marcha No hay que cambiar nada ¿Vale? Pues venga Vamos allá Muchas gracias hermanos Un like para todos vosotros A tope A tope Ya sabéis Cebollas para todos Venga, tete Hasta luego Hasta bien la estadística Todo eso Gracias a todos vosotros ¿Vale compañero? La verdad que lo agradezco mucho Y es lo que hay Encima que me gusta Hago lo que me gusta Y encima vosotros me apoyáis Pues ya lo tenemos todo a nuestro favor ¿Verdad hermanos? Y eso lo que he estado hablando contigo hoy Eusebio Buen rollo Aquí estamos una vez en la vida Estamos de paso Y lo que te he dicho Eusebio A mí cada mañana que me levanto Me gusta tener un amigo nuevo No tengo yo topes de amigos Quiero cada día Quiero uno, no Dos, tres, cuatro Los que hagan falta Que sois buenas personas ¿Vale compañeros? Y sé que os habréis reído Cuando he dicho Vaya par de dos que se han juntado Son dos personas Dos caballeros Y nada Un saludo Y a cuidarse Caballeros Pues nada tete Gracias a todos vosotros Venga Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós hermano Adiós Venga Y si tenéis oportunidad Vosotros también De vuestras zonas Ponerles agua a los pajaritos Lo van a agradecer compañeros Os lo van a agradecer de verdad ¿Vale? Venga tete Pues nada Hasta el próximo vídeo Maestros Que sois unos cracks Adiós 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 Venga tete Venga tete Venga tete Venga tete Venga tete Venga tete